Buenas noches a todos. Por fin conseguimos llevarmos una alegría. Sabíamos que teníamos clarísimo que iba a ser un partido muy duro, muy difícil. Yo creo que Melilla tiene jugadores en algunos puestos muy determinantes y sabíamos que iba a ser complicado. Pero hemos conseguido la victoria y lo primero es dar la enhorabuena a los jugadores, que se lo merecen. Ellos han sido los artífices de esta victoria por su trabajo, por su convicción y por creer. Enhorabuena a la afición por empujarnos y estar en todos momentos, no solo hoy, también en los últimos partidos en casa. Y claramente hay que darle las gracias a ellos y dedícarselo a ellos porque son los que han conseguido esta victoria. En el partido hemos empezado un poquito fríos en el juego, un poquito lentos. Es verdad que hemos ido acoplando ciertas piezas en el juego y todavía falta un poquito por ajustarlas, pero hemos empezado un poquito fríos y en la segunda mitad de la primera parte el equipo ha empezado a sentirse más cómodo. Creo que hemos dado un cambio de imagen en el juego, obviamente, por la característica de los jugadores que tenemos ahora. Y creo que nos estamos adaptando bien a ese juego, digamos, con un mayor número de tiros, de posiciones un poquito más directos. Y llevamos dos partidos, pues 87-92 puntos. Dicen que el equipo en ese apartado, algo que nos costaba mucho, está cogiendo el ritmo y el sentido al juego. No, obviamente tenemos que ajustar muchas cosas en defensa aún, pero bueno, creo que eso es un proceso que va a ir poquito a poco. Y como hemos visto en el final, ha sido determinante la defensa de los últimos minutos y medio, minuto cuarenta. Y creo que esa es la vía para que este equipo también esté bien atrás. Un segundo cuarto, de mucha notación y poca defensa, y con incluso una canasta ahí en el último segundo, que parece que nos hacía un poquito de daño, pero bueno, creo que el equipo ha estado bien, ha sido capaz del vestuario de estar centrado, pero hemos cambiado cierto automatismo en el descanso y aún así hemos salido de ese primer minuto un poco a ver qué pasa. Seguiremos analizándolo porque lo que parece que está todo muy controlado es la segunda vez en dos partidos que se inician. No es lo que queremos, pero seguiremos estudiándolo y lo seguiremos viendo. Y nos hemos visto por un momento noqueados, hemos cometido un par de errores en situaciones defensivas, yo jugando con 2-4, con Zonson y con Samu, y ahí hemos dudado, hemos dudado y hemos tenido un momento de duda en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo y nos han penalizado, nos han penalizado y se han puesto 3 arriba y nos han entrado esas pequeñas dudas. Pero hemos traído jugadores con experiencia para saber afrontar estos minutos finales. Y se ha aunado a la juventud de Pablo y ha sido, yo creo que han sido 2 minutos, la sensación que tengo ahora, ahora todavía lo analizo como el entrenador del equipo, pero la sensación es que han sido 2 minutos muy bonitos para la afición y para la gente, para disfrutar de cómo el equipo ha sido capaz de luchar esos 2 minutos y llevarse una victoria tan importante. Un poco más, hay que seguir trabajando, hemos dado un puño ahí a esa barrera del multiusos y eso es lo mejor que nos puede pasar. Yo lo he dicho antes, ahí en Radio Marca, una de las cosas más bonitas que, aparte de liberar un poco de tensión, una de las cosas más bonitas que he visto ahí sentado es ver a la gente invadiendo el campo, un montón de niños con los jugadores haciéndose fotos, eso es otra victoria, eso es precioso, ver eso es muy bonito y la verdad es que ahí ha habido un momento, estaba hablando y no sabía muy bien lo que me decían porque estaba viendo una fotografía de lo que es nuestra afición y poco más, seguir trabajando y el próximo valladolid. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias por el momento que nos ha dado hoy. ¿Algún momento que han jugado con ustedes rastro? Sí, bueno, al final, al final, claro, por amor de las circunstancias, faltas de Leigh, faltas de Kenny, Costa con una rotación muy larga, con Carlos siguiendo al 4, había que, digamos, reconstruirse, no reinventarse porque Pablo ha llevado mucho tiempo jugando al 2, Albert ha jugado al 2 en Lleida y teníamos a Dani y dan mucha energía, es una pareja que Albert no ha jugado la segunda parte, pero ha hecho un buen trabajo durante toda la semana y ha hecho un buen trabajo en la primera parte, al final se toman decisiones, pero es una pareja que da mucha energía, da mucha energía al equipo y el equipo no se ha caído con ellos en pista. ¿Tengo una pregunta más? ¿Estás contento con las nuevas incorporaciones? No sé si esto es la capa al Cáceres que tienes en mente. A ver, no soy de estadísticas mucho del Boscor, pero claro, ves lo que ha hecho Costa sin meter una, porque no ha metido una, ves lo que ha hecho Costa reboteando, pasando, asistiendo. Hoy Kenny no se encontraba muy suelto, tampoco ha entrado en ritmo de partido con las dos faltas, pero su mera presencia en el final da un pozo de serenidad. Yo creo que en ese último minuto y medio está Juan Kenny y Costa, que son jugadores más ofensivos y han sido capaces de defender muy bien y controlar muy bien incluso el rebote en alguna ocasión. Obviamente estábamos muy contentos, pero es normal, tenemos a Costa Basiliaris y ahora ya la gente empieza a ver lo que es Kenny, pero es que el trabajo del resto ha sido increíble. Julen, Baidas, Kevin, un rebote ofensivo increíble, Carlos con su trabajo siempre de intendencia, que no se ve, y la dirección de Dani hasta ese momento. Hemos creído que necesitamos un plus más de energía y al final hemos encontrado a una dirección de partido que a lo mejor no se esperaba todo el mundo, pero es que trabajan mucho para eso. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Parece que hemos ganado aquí algo superimportante en cuanto a la clasificación, pero creo que es un empuje más anímico y de seguir creyendo, de seguir creyendo en este equipo y que ellos sigan creyendo. Y obviamente, como les he dicho a ellos, que la disfruten, que la disfruten mucho esta noche, que ya mañana tocará pensar en Valladolid. Dos preguntas en una. Bueno, dos preguntas juntas. Este público, este pabellón pone los pelos de punta y si a los militares hay que darle pase, pero no. Este pabellón es increíble. El multiuso es espectacular. Los militares, hay que ir enseñándoles los nombres de algunos jugadores, pero es un grupo muy animoso. Pero los que están ahí siempre se han sumado, se han sumado, han empezado, ha habido muchos momentos de que obviamente ellos son los que conocen al equipo, atrás al público y no solo son los militares. Creo que hay grupos por muchos lados, hay gente muy, 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 muy animosa, muy intentando tras todo y creo que el grupo de militares que estamos muy agradecidos le dan una chispita en algunos momentos, pero los que están siempre, los que nos animan siempre, hoy una vez más han estado increíbles, ¿no? Y han apretado y han luchado con nosotros y de verdad que se nota, ¿eh? La verdad que se nota. Está muy bien, así me libera un poco de depresión todo el mundo, sí.